para este estadio. ¿Ustedes conozcan su opinión y el por qué se involucró a su hermano en este asunto? Bueno, esto tiene que ver con la campaña en contra nuestra, ¿no? Cree, le digo que todos somos peludos. Todos los que pertenecen al grupo conservador que se benefició o ayudó al saqueo que se llevó a cabo en el país durante el periodo neoliberal y como ahora ellos no tienen influencias, estaban acostumbrados al manejo de las influencias. Están muy enojados y mienten, son falsarios. Por eso es esta calumnia, así, con la vieja máxima de Lampa del Periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, no es cierto, no es cierto. Nosotros llevamos a cabo un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya, todos los municipios, hay un programa de desarrollo urbano. Entonces, de ese programa a que se haga por las guacamayas de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe. Pero bueno, los entiendo que están ofuscados, molestos. Entonces, ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco. Y ya por último... Nada, absolutamente nada. Nada. Sí, en algún tiempo, bueno, cuando iba yo a Palenque, pues iba yo a entrenar con ellos. Pero de eso, a que haya influyentismo, a que haya corrupción, pues es bastante exagerado. ¿Cómo se llama eso que existe ahora, que está de moda? Las falsas noticias, ¿no? Efectos. También por eso es muy importante defender a las redes sociales. Porque eso es lo que padecemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa desinformación, esa manipulación de medios convencionales. De repente surgen las redes sociales. Benditas las redes sociales, ¿no? Benditas las redes sociales. Benditas las redes sociales. Benditas las redes sociales. Benditas las redes sociales.